Karol G y Anuel han sido blancos de comentarios y rumores en redes sociales por el evidente distanciamiento que tuvieron en sus respectivas redes sociales. La pareja se ubicó en el centro de noticias que señalaban que habían terminado su larga relación sin dar detalle alguno. Sin embargo, Karol G rompió su silencio sobre este tema durante una entrevista con los Ángeles Times, afirmando que su noviazgo con el boricua sigue estable y todo se trató de un espacio que se dieron de las plataformas digitales. Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un blanco. Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que lo comuniquemos. ¿Cómo se lleva lo de compartir el trabajo en casa con tu pareja, con Anuel AA? Yo creo que al final del día todas las experiencias nuevas se viven. Aprendimos muchas cosas juntos, aprendimos a sobrellevar muchas cosas de nuestra carrera y de nuestro trabajo juntos. Pero yo creo que ya no se vuelve algo como de dos personas que están juntas y trabajan en el mismo. No, es una relación real como cualquier otra. Yo creo que en realidad ya como la vivimos nosotros, ya es como tú vives la relación con tu pareja y como cualquiera. Es una relación normal. Con estas declaraciones la colombiana acabó con una cadena de noticias y publicaciones que señalaban el fin de su romance con Anuel y confirmó que siguen juntos y llenos de planes a futuro.